Buenos días deportistas, son las 7 y 10 de la mañana, me he terminado de levantar hace 10 minutos y vamos a hacer la primera sesión de entrenamiento del día. 10 kilómetros muy 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 suaves para empezar a estirar las piernas. Esta va a ser la primera sesión de nuestro día. Un poco de frío, me pongo aquí en el ascensor porque si está, hay más luz. Hace un poco de frío, así que me pongo para vientos, T-Rex, una camiseta normal de New Balance, las mallas largas de las Nike Pro y las New Balance las 1080 V12, que son una auténtica pasada. Vaya mierda, en verano salías a esta hora y hacía calor y ya se veía y ahora murciélagos por la noche y nada, pues toca salir a entrenar de noche. A 5. Las primeras zancadas siempre cuestan un poquito más al principio, pero bueno por eso digo, muy lentos y tranquilitos los primeros kilómetros. Y evidentemente entrenamiento en ayunas, ¿de acuerdo? Salimos a entrenar en ayunas, ni un café ni nada, levantarse, zapatillas y a correr. Mirad que bonito, ¿eh? Por eso vale la pena levantarse por la mañana. No tenemos que dejar de lado nuestro objetivo, el sub 30. Por eso salimos. Tenemos que estar motivados, tenemos que tener un objetivo tú y eso nos va a hacer salir a entrenar con más ganas. Venga, el rodaje terminado. 10 kilómetros, 300, llevamos. Y nada, me quedan 300 metros para llegar a casa. 50 minutitos de rodaje. A 4.50, 4.40 y poco. ¡Muy, muy suave! Vale, y acabo de llegar a casa y lo que hago, primero que todo, antes de irme a la ducha, es tomarme el hidroacero. Que es una bebida hipotónica, que no tiene hidratos de carbono. Así, ya empiezo a hidratar, me tosales, me voy a duchar y luego os enseño el desayuno. Vamos. Vale, y ahora, para desayunar, lo que hago cuando termino de los rodajes estos en ayunas, como normalmente tengo dos sesiones, por la tarde tengo otra sesión, intento meter buena cantidad a nivel de hidratos de carbono y sobre todo de proteína. Así que, un producto que me gusta mucho es el Cowish Inmune. Este es prácticamente proteína, nos lleva también probióticos, prebióticos, nos lleva omega 3, que nos van a ayudar a mejorar, sobre todo a nivel del sistema inmunológico. Así que aumentamos las defensas. Después, tomo la harina esta de bebé, de cereales, o porque ahora tengo esta, si no utilizo prácticamente la que es sin gluten, la de arroz. Y luego le pongo unas pasas y le pongo también unas nueces. ¿De acuerdo? Así pongo proteína, hidrato de carbono, hidrato de carbono de rápida absorción, grasas saludables y un poco de leche, así aumento la cantidad de proteína. Y nada, me lo voy a preparar todo y vamos a desayunar. Vale, pues queda una papilla así. A ver, no mola mucho a nivel de Instagram, pero bueno, está rico, la verdad. Y a nivel de suplementación, lo que hago por las mañanas es utilizar la cúrcuma, la eshuaganda, que es esta, y el magnesio. Son los tres suplementos indispensables casi toda la temporada, estos tres. Y después de entrenar, desayunar y todo, pues ahora toca ir a trabajar. Toca trabajar en la tienda en Run&Go y empezamos a tope, tope, tope la semana. Así que nada, nos vamos para la tienda, que tenemos novedades y os las voy a ir enseñando durante los días. Hoy no, hoy el día es de que hago en una sesión de, en un día de doble entrenamiento. Así que hoy solamente os toca entrenamientos y comidas. Y déjame por aquí abajo en la descripción, sí, llevo al peque, al otto. Déjame en la descripción, en comentarios, si os gustaría que al final de cada semana hagamos un resumen de cómo han sido los entrenamientos, qué he hecho y así podéis tener una noción y podéis ir, bueno, pues cogiendo ideas de cómo poder entrenar, ¿vale? Y bueno, así veis la progresión o vemos la progresión de los entrenamientos para ir al Road to Sub 30 Minutos, ¿de acuerdo? A ver, ya me decís qué os parece la idea. Venga, nos vamos para la tienda. Bueno, ya en la tienda ya repartiendo los envíos que cada vez son más los deportistas que confían en nosotros. Así que nada, enviamos zapatillas, suplementación y uno de los paquetes que hemos hecho más grandes que nos han comprado dos cajas de barritas de las de Santa Madre que están increíbles. Espérate que os pongo así. Que son estas barritas de aquí, las Sweet Bar, que son gominolas, como las típicas chuches de cuando él es pequeño, pues esas. Y nada, nos han comprado dos paquetes y hacemos ahora los envíos. Hemos hecho nuevo neón y hemos puesto banderitas aquí para dar un toque más guay a la tienda. Así que nada, ahora mañana a mí me toca hacer dietas que estamos a tope con las asesorías de nutrición deportiva. Así que sabéis, tenéis el link aquí abajo si queréis más información sobre las asesorías de nutrición. Y como no, no puede faltar el buen café. Intento que sea siempre un buen café de calidad. Así que lo que hago es lo intentamos comprar así en formato de monodosis. Siempre café que no sea torrefacto, de acuerdo, muy importante. Café que no sea torrefacto. Y luego la manera de preparar el café también es súper importante. Nosotros lo que hacemos es cada, por cada 10 gramos de café, de café de este así molido, que sea siempre, como he dicho, que no sea torrefacto, que sea siempre natural. En el canal utilizamos 100 mililitros de agua. Entonces he puesto 60 gramos de café y entonces pues unos 600 mililitros de agua. Y entonces lo que hacemos, pues lo metemos todo aquí. Lo dejamos infusionar. Y cuando esté ya infusionado, lo que hacemos es bajar el pistón este. Y se filtra todo. Y esta es la manera que me gusta más el café. Luego siempre hay el de cápsulas, pero bueno, no tiene la misma calidad que tiene este café. Aparte de este, lo bueno que tiene es que tiene un sabor muy especial. Porque está hecho con hojas de fresa. Y entonces tiene un sabor, es como un poco afrutado con sabor a fresa. Y está increíble, increíble, increíble. Está muy bueno. Y luego pues siempre me gusta ponerle un poquito. Ya sé que a la gente que le gusta el café lo pone sin nada. Pero a mí me gusta un poquito meterle un poquitín de leche. Y ya está. Y así pues me lo preparo. Lo dejo por aquí. Y ya tengo el café preparado durante todo el día. Y aquí tengo mi consulta que nos vamos a poner con las revisiones de todos los deportistas. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, como he dicho antes, ve aquí abajo en la descripción. Y tengo todo lo que necesitas. Y me puedes preguntar en mi Instagram. Revoluciona tu rendimiento. Y allá lo tendrás todo. Y vamos, vamos. Que nos vemos en la hora de la comida. Pues bueno, ya son las 2 de mediodía. Y ya hemos ido a comprar en la sirena. Comprar un poco de congelados. Así que ahora os enseño todo en casa. Que hemos comprado. Porque la verdad es que sale muy bien. Y mirad, hemos llenado toda la bolsa por menos de 30 euros. Así que vamos arriba para casa. Y os enseño lo que hemos comprado. Y os enseño la comida que vamos a preparar. Vale, pues venga, Max. Que os enseño la compra que hemos hecho en la sirena. ¿Vale? Primero que todo, hemos comprado unos nuggets. Que estos están muy bien. Aparte, están de oferta. Y es 100% pollo con cereales. ¿De acuerdo? No llevan nada de aceite de girasol. Están muy muy bien. Y a nivel de macronutrientes, pues por ración. Tiene 200 calorías. Casi todo proteína. No tiene nada de azúcares. Ah, no. Y son de soja, perdón. Pensaba que eran de pollo. No, son de soja. Son vegetales. ¿Vale? Así que nos parecen muy guay. Lo mismo con estas croquetas. Estas sí que son de pollo. Estas están muy bien. Y para el fin de semana, pues un capricho, pues no viene mal. ¿Vale? Estas de aquí. Luego, hemos comprado una sepia. Pescado. Una proteína de muy buena calidad. La sepia, cuidado a la gente que tiene colesterol alto. Que lleva bastante colesterol. ¿Vale? Luego, espinacas. Tortillas de espinacas. Para ponerse fuerte. Verdura. Pimientos. Así, cortaditos. Dos de pimientos. Frutos rojos. Frutos rojos para mezclar con el yogur. Que están genial. Una muy buena fuente de antioxidantes. Después, patatas. Dos de patatas de boñato. Que ya están cortadas y sazonadas. No tienen nada, nada de grasa. Solamente patata. Y la metemos en la freidora de aire que tenemos aquí. Os la enseño. En la freidora de aire. Y la verdad es que están súper, súper buenas. Y lo mismo, pero patatas de estilo mediterráneo. Pues que son otro corte de la patata. Y nada, esta sería toda nuestra compra. ¿Qué os parece? Todo esto por 30 euros. A ver, sí que los precios han subido. Pero bueno, a nivel de... Joder. Hay mucha cosa aquí. Tienes para unos cuantos días. ¿Vale? Así que nada, esta ha sido una pequeña compra que hacemos cuando necesitamos algo que no tenemos. Y nada, ahora nos vamos a poner a preparar la comida. Vale, y os enseño el plato que hemos hecho. Os lo explico. Hemos... Es casi... Bueno, de hecho, por esa mandonguilla que hice ayer. Pues que ha sobrado. He hecho pues un plato para Mar. Un plato para mí. ¿Vale? Y hay los nuggets que os he enseñado antes. ¿De acuerdo? He hecho 4 nuggets. Una loncha de jamón. Grasa saludable. Luego esto de aquí es Eura. Que es una proteína vegetal. De muy, muy buena calidad. ¿De acuerdo? Metemos proteína tanto de los nuggets vegetales que llevan un poco más de esto, más de la carne. Con el pisto de verduras que hicimos nosotros el fin de semana. Y una patata como hidrato de carbono. Así que podéis ver que es un plato más bajo en hidratos de carbono. Porque el día de rodajes intento priorizar un poquito más la grasa, ¿vale? Que el hidrato de carbono. En cambio, os enseño el plato de Mar. El plato de Mar tiene dos patatas. La misma cantidad que yo, pero lleva un poquito más de hidrato de carbono. Porque ella ha entrenado ahora por la mañana. Así que meto más cantidad de hidrato de carbono. Y ya está. Y yo voy a añadir, en vez de ese hidrato de carbono, voy a añadir las calorías que me faltan al plato. Con las del aguacate. ¿De acuerdo? Esto es una estrategia. Por eso digo que tenemos que periodizar la nutrición. O sea, tenemos que saber en qué momento comer cada cosa. ¿Vale? Por eso hoy, día de baja intensidad. Utilizamos la grasa como fuente de energía. Y metemos el aguacate. ¿De acuerdo? Y ya está. Este va a ser nuestro primer plato. Quizá vaya a acompañar los nuggets con una pequeña cantidad de ketchup. Y hasta salsa de tomate normal. ¿De acuerdo? Y ya está. Así que esta va a ser nuestra comida. Que os voy a dejar las calorías por aquí. ¿De acuerdo? Así lo vais teniendo todo. Y vais viendo cuántas calorías podemos consumir. Nuestra actividad del día. Llevamos 12.000 pasos. Y 2.000 calorías quemadas. ¿De acuerdo? Más o menos. Para que tengáis una idea de lo que tenemos en el reloj Polar. Que es el Polar Grip X. Que me va súper bien. Porque es ultra resistente. Y me va... Bueno, es lo que utilizo para calcular. De momento me he acostumbrado a la marca Polar. Así que nada. Nos vamos a comer, chicos y chicas. Y después vamos a seguir trabajando. Y a por el entreno de la tarde. Que también me vais a acompañar a hacer el rodajito de 16 kilómetros. También muy suaves. Y hoy tenemos reunión con el equipo de Víctor de Optima Sport. Donde hacemos una charla cada mes sobre nutrición. Y me cuentan las dudas. Y yo les intento ayudar y responder a todos. Así que nos vemos más tarde. Venga, chao. Pues bueno, deportistas. Son ya las 5 de la tarde. Ya llevo dos horas aquí trabajando. Que tengo videollamadas con los deportistas. Y ahora, dentro de nada, me iré ya para hacer la segunda sesión. Pero antes, os enseño qué voy a comer para el entrenamiento. Nada. Para comer una manzana, un café descafeinado. De acuerdo que los tomo ahora descafeinados por la tarde. Porque prevalezco el descanso antes que el rendimiento, ¿vale? O el extra que me puede dar con leche semidesnatada y sin lactosa. Porque intento comer sin lactosa. Normalmente no como nada de lácteos que no sean sin lactosa. Y nada, ahora ya me queda la segunda sesión de videollamadas. Por la mañana hemos hecho tres. Y ahora esta tarde tengo dos. Que vamos a preparar el campeonato de Europa de 50 kilómetros. Con un deportista que es una auténtica bomba. Con Ignacio. Así que nada, nos quedamos aquí trabajando un momento, un ratito. Y ya nos vamos para entrenar. Pues bueno chicos, ya estamos en la siguiente sesión. Un rodaje muy suave por la tarde, 16 kilómetros. Y nada, aquí un poco de sube-baja. Y sobre todo, camino de tierra. Muy importante. Estoy probando material nuevo hoy. Las nuevas mallas de la marca HANKER. Que van genial. Son súper compresivas. Y lo que ayudan es a evitar la fatiga muscular. Las suelo utilizar para los entrenamientos. Y la verdad es que me están dejando sorprendida. Tienen dos bolsillos. Luego los los enseño. Ahora ya llevamos 5 kilómetros a 4,15. Muy tranquilitos. Piernas pesan un poquito, eh. Pero bueno, muy bien. Pues bueno, deportista. Entrenamiento hecho. Al final 16 kilómetros. Os lo dejo por aquí. Y nada, muy muy suave, muy muy suave. Sí que las piernas hoy las tenía un poquito más hinchadas de lo normal. Me he sentido un poquito cansado al final del entrenamiento. Pero bueno, muy bien. Al final hemos sumado 26, 27 kilómetros en total. Y nada, lo que os decía. Hoy he probado estas mallas. Las mallas HANKER. Que son unas mallas que mirad cómo aprietan. Pero son súper, súper cómodas a nivel de llevarlas. Y la verdad es que me han sorprendido bastante. Voy a ver si puedo traer más material de este. De running. Que yo os puedo hacer reviews de todos estos materiales. Porque la verdad es que me van genial. ¿De acuerdo? Y mirad cómo cogen. Y la verdad es que la tecnología que tienen estas mallas. Es que tienen un aislamiento de plata. Que evita que hagan malos olores. ¿De acuerdo? Y aparte de eso, la tecnología que usan es una tecnología que lo que quieren es que te pueda coger la musculatura para que no tiemble tanto. Y de esta forma evitar más el cansancio. ¿De acuerdo? La aparición de la fatiga puede retrasar la aparición de la fatiga. Y me parece genial. Genial, la verdad. Ya estaba usando los cinturones. Y ahora he empezado a usar estas mallas. ¿De acuerdo? También tienen parte de arriba. A ver si puedo traer y tal. Y os voy enseñando todo el material de esta marca que me está gustando bastante. La estoy utilizando. Marcas que no utilizo casi apenas nada. Me cago en el mosquito. Marcas que no estoy utilizando apenas nada. Una, Nike. No me gusta. Os enseñaré el por qué. Tengo una bamba que la he utilizado en 27 kilómetros. Y os enseñaré cómo está. Qué madre mía. Y luego, pues, las New Balance me han gustado muchísimo. Pero bueno, esto ya os lo iré contando. Así que, nada. Ahora me hidrato bien. Bebida hipotónica. Cuando llegue ahora a casa en nada. Que cojo coche. Que estoy en la tienda. Y ya está. Diferencia de horarios que suelo dejar entre una sesión y otra. Mínimo 6 horas. ¿De acuerdo? Mínimo intento dejar 6 horas entre una sesión y la otra. Y luego ya, a partir de aquí, pues, hago los entrenamientos. ¿Vale? Y ahora nada. Ahora, pues, nos vamos para casa. Vamos a hidratarnos bien. A reponer fuerzas. Que mañana toca entrenamiento bastante duro. Mañana tocan dos series de 5.000. No digo nada. Así que nada. Nos vemos en casa. Pues bueno, deportistas. Ya estamos en casa. Y os voy a enseñar lo que vamos a cenar. Porque mañana tenemos entrenamiento fuerte. Así que tocará cargar bien. Uno. Como sabéis, utilizo siempre los productos sin gluten. Y este es uno de los que voy a utilizar. También estaba en deciso por si utilizar la base de pizza. Pero al final utilizaré una fajita de estas. Que son 200 calorías. Y 40 gramos de hidratos de carbono. Junto con algo de queso. Y compré esto. Que es como salmón así ahumado. Y parece... Tiene buena pinta con aguacate y tal. Así que voy a utilizar esto. Y para añadir un poquito más de proteína. Utilizaré la mozzarella Starlight. Que está muy bien por 97 céntimos. Que vale. Y esto será lo que voy a utilizar para cenar. Luego de postre. Quizá una pieza de fruta o algo más así. Para añadir un poquito más de hidrato de carbono. Y esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo de entrenando dos veces al día. Os dejo aquí toda la descripción. Toda la información que queráis. Sobre los suplementos, nutrición, etc. Así que nada deportista. Espero que te haya gustado el vídeo. Si no estás suscrito, te vuelvo a repetir. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.